Muy buenas tardes, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y hoy vengo con tremendas noticias. Empezando el martes que viene, el 12 de mayo de 2020, voy a empezar a hacer consultas sin que ustedes pierden un minuto de su vida en camino hacia verme. Hay muchos de ustedes debido al COVID-19 que le han dicho que no se pueden mover de su casa. Ustedes mismos tienen temor, con mucha razón, de estar en la calle sin necesidad. Pero sí necesitan ver un abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración como yo. Y ahora, a partir de la semana que viene, mayo 12 de 2020, lo van a poder hacer. ¿Cómo lo hacen? Llamen ahora al número que está en la pantalla, al 305-446-8686. Una vez más, 305-446-8686. Dile a quien le contesta que usted también quiere una consulta en privado por su teléfono celular, por Facebook, por donde sea. No se tienen que mover ni de su casa, ni de su sala, desde la cocina, desde el parqueo donde se encuentran. Ahora pueden hablar conmigo en privado. De nuevo, todos los martes estaré dando yo consultas vía video. Les habla Eduardo Soto. Los espera acá pronto.